¿Qué es un hobby? La jardinería El fútbol La música Deportes, hay muchos deportes El fútbol ¿Mar o montaña? Montaña Mar Mar Montaña Mar Montaña Montaña Mar Montaña Montaña Mar Montaña 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 Mar Maradona o Messi Maradona ¡Qué pregunta! Ay, yo soy fan de los dos No, 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 no me ocupa de el corazón los dos, los adoro, no Maradora Messi Maradona 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 Messi, por lejos Maradona Digo uno o dos Maradona Maradona Maradona